Muchas gracias, señora presidenta. Bueno, este proyecto que discutimos ya por segunda ocasión, recordemos que había ido a una consulta a la sala y por la forma se había, digamos, se había caído, para ponerlo en esos términos no jurídicos. Gracias. Sin embargo, es un proyecto con muy buen atino, con un gran propósito. El deporte, sin duda, es un factor de inclusión social. Contribuye también con la paz, con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres. Recientemente fuimos testigos del talento de un costarricense en las Olimpiadas, y para Olimpiadas. Un clarísimo ejemplo de cómo el deporte es una herramienta inclusiva. Todos nos sentimos orgullosos cuando cantamos el himno nacional, y en ese caso en particular, cuando cantamos el himno con don Sherman Whitley, o Wittie, al ganar la medalla de oro. Yo no sé ustedes cómo lo ven, pero yo sentí gran pena cuando indicó don Sherman que no tenía y que no tiene patrocinador. Ahora, posiblemente sí tengo, porque ya logró, pues, un triunfo histórico para el país. Pero en ese momento no tenía, un atleta de su nivel que no tenía patrocinador. ¿Cómo esperamos entonces que otros potenciales medallistas surjan si el deporte en nuestro país no recibe ningún tipo de apoyo? ¿Cuáles son las opciones para los atletas de Matina, de Talamanca, para los atletas de Alajuelita, para los atletas de los chiles, de corredores, de puntarenas? ¿Cuáles son las opciones que hemos generado? No existen, no existen. Dijo, bien dijo realmente Usain Bolt, cuando lo entrevistaron, que para correr nueve segundos, se preparó todos los días durante cuatro años. Cuatro años que pueden ser, en este caso, el doble de tiempo, con un atleta nacional, en donde es indispensable el apoyo, el acompañamiento, el acondicionamiento físico, mental y nutricional. ¿Cómo queremos que se logren los éxitos que pretendemos si no establecemos las herramientas para que podamos avanzar y para que los atletas puedan avanzar? Alcanzar ese nivel competitivo requiere de una participación de todo un equipo interdisciplinario. El año pasado, el año de la pandemia, se publicó una lista de más de 100 atletas, los mejores pagados del mundo, representantes de 10 disciplinas de 23 países. Juntos sumaron 4 mil millones de dólares. En ingresos totales incluidos, casi 3 mil millones en salarios y premios. Ese tipo de actividades y este tipo de herramientas también dinamizan nuestra economía. Aquí en Costa Rica, el deporte más seguido es el fútbol. Eso no es un secreto para todos ustedes ni para nadie. El fútbol en el 2019 logró ingresos de taquillas que superan apenas los 4 millones de dólares para 12 clubes. Esto obliga que los derechos de transmisión y patrocinio generen entonces los fondos que complementan, digamos, el sustento de estas actividades. Y por eso hoy tenemos que pagar recursos para poder ver los partidos de fútbol. Recuerden que yo estuve opuesto a que tuviéramos que pagar porque nos cobraran por ver en televisión los partidos de fútbol. Con el deporte también se contribuye a la sociedad en aspectos sociales, económicos, culturales. Por ejemplo, podríamos hablar de turismo deportivo. Más de 20% de los turistas que ingresan a este país realizan o participan en alguna actividad deportiva. Siendo, por ejemplo, los europeos los que invierten más en este país, en deportes como el surf, el mountain bike, el golf. Costa Rica podría ser sin duda potencia mundial como destino turístico en el deporte, obteniendo la posibilidad de poder potencializar a nuestros atletas, que puedan abrirse caminos, que podamos tener torneos, que podamos dinamizar la economía. ¿Por qué creen ustedes que no se realizó el torneo de surf que don Melvin, compañero Núñez, quien esta semana llegó a plenario y públicamente lo saludo y que he dicho que está de nuevo y que goza de buena salud? Bueno, cuando Melvin nos decía que estábamos perdiendo la posibilidad de que a través del surf se realizara un evento importante en el país y que ese torneo se fue para El Salvador, ¿por qué creen que se fue? Porque no había patrocinio. ¿Y en dónde quedaron esos recursos de ingresos de tantos seguidores de estas disciplinas? Quedaron en otro país. No fueron divisas que pudieron distribuirse entre los costarricenses, entre los hoteleros, entre los restaurantes, entre todo el sector, digamos, productivo turístico de este país. Este proyecto también ofrece una oportunidad para los atletas de todas las disciplinas para que cuenten con acompañamiento, con preparación y para que dejemos de utilizar esa la frase de que no cuentan ni siquiera para un par de tenis. Bueno, pero es que lo cierto es que muchos no cuentan siquiera con un par de tenis porque no tienen la posibilidad de ese patrocinio. También para poder ayudar a los comités deportivos cantonales. Esta parte es muy importante porque los comités cantonales podrían recibir de forma directa apoyos, apoyos de patrocinio para que puedan desarrollar los jóvenes las actividades deportivas y se alejen del crimen, de la droga y de la delincuencia para que se puedan alejar y bajar los índices de criminalidad. Algunas cosas importantes. En Costa Rica, el Ministerio de Salud es el ente encargado de velar por la salud de nuestros habitantes y es por esta razón que ya existe un reglamento que regula la publicidad relacionada con bebidas con contenido alcohólico. Esta ley no viene a cambiar el contenido que existe en ese reglamento, más bien la complementa y esto es muy importante porque la publicidad en Costa Rica no permite conductas que incidan el consumo o perdón, que inciten el consumo. Toda, toda esta regulación la establece el Ministerio de Salud. Toda pauta, toda valla y todo patrocinio tendrá que pasar por la autorización del Ministerio de Salud. Eso lo sostiene esta ley o este proyecto de ley que espero que se apruebe. En otros países, la experiencia es que solo se expone la marca. Eso sería entonces aquí el nombre de la bebida, no una frase que tenga una conducta que incite al consumo y eso también es importante indicarlo. La ley contempla también que el Ministerio de Salud ejerza el mismo mecanismo fiscalizador que hasta el momento ha ejercido. Los ejemplos que tenemos alrededor del mundo nos muestran marcas de renombre que intervienen también con grandes cantidades de dinero en promover las buenas prácticas, la disciplina, el sacrificio y el esfuerzo de muchos atletas y deportistas de muy alto nivel como Lionel Messi, por ejemplo, cuyo patrocinador promueve el mensaje de alcanzar sus metas y superarse continuamente. Es decir, establece la posibilidad de poder llegar con mensajes positivos a la ciudadanía. Este proyecto, además de promover la continua preparación, es un incentivo para seguir ejemplos positivos, los cuales en Costa Rica sabemos que no son muchos. Los eventos deportivos de alto nivel son promovidos por bebidas con contenido alcohólico, por ejemplo, la Champions, por ejemplo, la NFL, por ejemplo, algunas ligas de básquetbol, torneos de surf, de golf, galas de boxeo. Hay equipos que tienen más de 100 años de historia como el Bayern Munich, que tienen contratos con empresas cerveceras incluso hasta el 2023. El problema que enfrentamos no es el consumo, es el abuso. Y sí, sí se requieren medidas culturales y educativas que fortalezcan y que eduquen a nuestra población. Pensar que no tenemos la capacidad de educarnos es indicar que nuestra sociedad no tiene futuro. Pensar que no podemos eliminar los malos hábitos es creer que no tenemos una mayor oportunidad para nuestros hijos y nuestros nietos. Yo no puedo sostener la tesis de que la sociedad no está preparada, de que no está lista. No, la tesis que hay que sostener es cómo generamos política pública para preparar a nuestra sociedad en lo que estamos haciendo mal. y si invertir también ahí y es por eso que este proyecto de ley también genera recursos para poder incidir de forma positiva en campañas que promuevan la eliminación de la violencia, de la desagradable violencia contra las mujeres. y sí, sí es un reto que tenemos también como como asamblea. Los uniformes de las elecciones nacionales no pueden llevar ningún tipo de publicidad, eso también lo he escuchado en algunos compañeros diputados que va a existir publicidad incluso en las camisetas de la selección y entonces todos los chicos van a querer ingerir alguna bebida con contenido alcohólico porque tiene no, eso no es así, está prohibido, los uniformes de las elecciones nacionales no tienen ningún tipo de publicidad. La ley contempla que el Ejecutivo tiene seis meses para reglamentar esta ley, es decir, tendrá un espacio de tiempo importante, ojalá la aplicación sea mucho antes de esos seis meses, pero tendrá un espacio importante para poder establecer la letra menuda, para poder establecer las regulaciones, para poder indicar qué se puede y qué no se puede. En Costa Rica por medio de la televisión y el cable todos estamos expuestos y también por internet estamos expuestos a publicidad a nivel mundial, es que no vivimos aislados, no vivimos en ninguna burbuja, aunque el COVID nos puso en algunas, pero no vivimos aislados del mundo, recibimos constantemente información, publicidad del resto del mundo. Y para concluir mi intervención en América Latina, el único país aparte de Costa Rica que prohíbe esta publicidad y esta actividad comercial es Guatemala. Yo quisiera indicarles que el proyecto genera reactivación económica, genera oportunidad, genera la reactivación de una industria que también ha sido golpeada en un año de pandemia y por supuesto pedirles el apoyo y el voto para poder avanzar. Me reservo el resto del tiempo, señora presidenta, muchas gracias.